Música Bueno, digan, una victoria que la verdad no sé si la esperaban de esta manera Si, nosotros no la esperábamos, yo sé que mucha gente no la esperaba Pero gracias a Dios que salimos hoy, metimos muchos tiros, jugamos buena defensa y ganamos ¿Por qué esta forma de jugar la sería atacar del primer momento? ¿Cómo se dio? Bueno, nosotros somos un equipo que jugamos agresivo en el lado de la ofensiva y en defensa también Y hoy sacamos a Scholar afuera del juego, él es la pieza más grande de ellos y eso nos ayudó mucho ¿Cuánto tiempo vienen preparando este partido? Desde Puerto Rico, jugamos contra ellos y nosotros sabíamos que teníamos el chance Y nosotros hicimos unas cosas en práctica y hoy salimos y se hizo Esta victoria da mucha confianza por un equipo joven, ¿no? Como es Dominicana, en formación Sí, sí, somos un equipo joven pero hay mucha diferencia con Jack Michael y con Francisco Pero nos da mucha confianza para los próximos partidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!